También la lluvia ha querido ser protagonista en este Día del Niño en las ferias de San Isidro, algo que para los feriantes no ha sido demasiado positivo. Pues un poquito jodida con el tiempo, pero bueno, al final el sábado y el domingo nos ha dejado trabajar. La lluvia ha influido y el viento, también el frío. Pues fatal, todos los días lloviendo, menos ayer y el sábado que fue un poco mejor, pero todos los demás días lloviendo, muy mal. Feria larga pero con poco dinero, se nota la crisis, el agua y todo, se nota todo. Seis días de ferias en la ciudad de la Cerámica que sobre todo han disfrutado los más pequeños. Hoy los padres aprovechaban la reducción de precios. Sí, hemos venido casi todas, mira, todos niños, pero un frío de hombres. Si se va el agua, aquí vamos a aguantar. Mira, están secándolo con la fregona, porque los niños están dentro del borde, esponja y ahí están. Y aquí vamos a esperar, porque oye, hemos pagado y vamos a esperar. Es lo peor, la lluvia es lo peor, pero por lo demás, muy bien. He montado en eso de Mickey, en el dragón verde y ya está. En el máster, en el ratón vacilón y en el látigo. Se cierra así la feria de San Isidro haciendo referencia al refrán, nunca llueve, a gusto de todos. Tendremos que esperar al mes de septiembre con San Mateo para que Talavera de la Reina se vista de nuevo de feria.